hola cómo están bienvenidos otro día más a este canal hoy estamos a lunes 6 de abril bueno ya casi finalizando este lunes estoy tomando unos mates y son cerca de las 11 de la noche y les quiero comentar que ayer les grabé un vídeo de haciendo la tortilla de papá porque ayer cocine tortilla de papá y me acordé que ustedes me estaban pidiendo que les grabe y como me venía olvidando de grabarles cuando cocina dije voy a poner el trípode puse el trípode y me puse a filmar así que a continuación les voy a dejar el clip para que ustedes me digan después que les pareció si me bien si ustedes la hacen así obviamente le pueden agregar todo tipo de cosas yo puse lo que tenía la hice con tomate cebollita y papas y quedó súper rica pero la pueden hacer a su manera es más muchas veces yo le he agregado jamón queso de todo y queda riquísima pero bueno y antes de mostrarles el clip les quiero agradecer a todas las chicas que estuvieron preguntándome por instagram o en los comentarios en el vídeo de mi colección de perfumes de natura actualizada que me veían triste les digo la verdad no no estaba no estaba triste tenía la garganta y la voz tomada y vieron que esto del cambio de clima por ejemplo yo acá estoy calentita y tengo patio tengo terraza tengo pasillo entonces cuando salgo afuera uno como que toma frío y ver automáticamente empieza a doler la garganta o se me va un poco la voz y estaba fastidiosa con eso pero entonces había grabado varias veces la la intro y ya medio que me pongo yo misma me pongo seria pero no no estaba mal a pesar de que estamos todos con esto que nos pasa estamos bajón yo tengo días que estoy bajón otros días que estoy bien y ese día estaba bien pero me molestó a la garganta así que bueno hay que cuidarse hay que cuidarse estos climas yo tengo acá toldo en el patio entonces filtra un poquito el frío y entonces es automático como les digo y bueno era eso así que quiero agradecerles a todas las que estuvieron preguntando que hago así porque estoy en puntita de pie a ver si me pongo así bueno me van a ver igual ni que fuera tan petiza ni que fuera tan alta bueno no lleva un metro sesenta pero no importa bueno no sé me perdí porque le digo una cosa después me pierdo no que les agradecía porque bueno la verdad que todas muy lindas me preguntaban me escribían por instagram así que quiero agradecerles a todas y decirles que estoy bien y bueno a todo esto es que les voy a hacer vídeo les prometo que sí y tengo pensado hacerles un vídeo nuevo de perfumes para otoño que ahora estamos en otoño acá en argentina y yo tengo en el canal pero son del año pasado y otros más viejitos así que quiero hacerles un top 10 o un top 5 de perfume para otoño 2020 o sea actualizado así que bueno eso también te voy a dejarme un pequeño amigo y uno de los otros les voy a dejarme un poco más todo el tiempo a veces le voy a hacer con unos huecos y todos los gatos me pongo uno de los ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Lobs, terminé de hacerles la reseña, así que ahora me voy a ir a comer, que tengo un hambre, que me muero. Son como las 11 de la noche, 11 y cuarto y 20 por ahí. Vieron que esto de la cuarentena es como que cenamos a cualquier hora, antes habíamos tomado mate, también tomamos café, es como que uno se descontrola. Pero bueno, creo que después de eso voy a ver si no me da fiaca después de la cena, me hago... me hago... grabo otro videíto, otra reseña que ahí tengo las cajitas. Me voy a dejar el pelo atado porque la verdad que el pelo está descontrolado y nada, miren, tengo pintadas las uñas, que se ve como plateado, parece un rose gold y... a ver ahí... y rojo, ahí se puede ver. Me gustó, hacía mucho que no me hacía así de varios colores y bueno, me da como un toque. Así que me voy a ir a comer porque me estoy desmayando del hambre y bueno, Lops, después los veo, así que bye. ¡Gracias!